¿A qué especialista hemos de acudir? Traumatólogo o fisioterapeuta, ¿a qué especialista hemos de acudir? Es la pregunta que generalmente surge ante la aparición de un dolor en alguna parte del cuerpo y puesto que desconocemos las competencias de cada una de estas especialidades y no sabemos a quién dirigirnos. Como norma general, debemos decir que ambas especialidades no son excluyentes, sino todo lo contrario, se complementan. ¿Qué es lo que hace el traumatólogo? El traumatólogo es el médico del aparato locomotor. Es el que cuida de los huesos, articulaciones y legamentos cuando éstas se lesionan. Y en caso necesario, procede a intervenirlas en aquellos casos que no tengan una solución conservadora. Para ello, utilizará pruebas diagnósticas como pueden ser las de imagen, rayos X, escáner, resonancias, alguna vez ecografía. Y a la vista del diagnóstico concluyente que tenga, decidirá si requieren un tratamiento más profundo que quirúrgico o bien pueden ser tratados conservadoramente y en ese momento lo derivará al fisioterapeuta. Otra de las razones para acudir al fisioterapeuta es comprobar que por alguna razón tu calidad de vida se está alterando por alguna impotencia muscular o dolor articular. El fisioterapeuta iniciará un programa, una vez que te haga una diagnosis previa, un programa de recuperación progresiva orientado a que ganes la potencia muscular y el rango de movilidad que tenías antes de empezar con las molestias. A veces lo que hará es valorar tu estabilidad y hacerte un entrenamiento personal para que no pongas en riesgo alguna articulación y en general tu calidad de vida. Para eso existen ahora fisioterapeuta orientados a la recuperación muscular, a veces sin que haya ocurrido una patología previa pero cuando vea al paciente que por alguna razón no podía hacer lo que podía hacer anteriormente. En general, como conclusión podemos decir que ambas especialidades se complementan. que inicialmente ante una patología menor puedes orientarte hacia el fisioterapeuta y que él a la vista de lo que vea te remitirá al traumatólogo o cirujano de estudio.